He recibido una cartita tuya Si tu no me amas ¿Quién tiene tu amor? Joda que yo no lo tengo, dime de quién es ¿Quién se ha llevado tus besos? ¿Dónde reinará? El dulce mirar que no siento ya Yo no sé por qué te perdí sin quererlo Hoy tengo ante mis ojos un amor ¿Dónde estás? Sonriéndome Última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es tu vida que ayer mía fue ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es ¿Quién se ha llevado tus besos? ¿Dónde reinará? El dulce mirar que no siento ya Yo no sé por qué te perdí sin quererlo Hoy tengo ante mis ojos Hoy tengo ante mis ojos una foto ¿Dónde estás? Sonriéndome Última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es Es tu vida que ayer mía fue ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo